transmisión en directo y listo, ya ahora conectados a YouTube muy buenas tardes con todos y con todas este es nuestro tercer, cuarto episodio ¿cuántos episodios? cuarto episodio de nuestra serie de webinars sobre aprendizajes significativos cómo hacer que este proceso de enseñanza distancia y online tenga impacto significativo en nuestros estudiantes hemos visto temas de evaluación, hemos visto el tema de cómo diseñar las sesiones de enseñanza y aprendizaje, y ahora el otro tema con el que vamos a trabajar es el de la comunicación oral y escrita durante una sesión síncrona esto ha sido interesante porque cuando he arrancado hice una especie de falso arranque de esta sesión y claro, el tema es una cosa interesante todo el tema que tenemos todo este tema de trabajar en vivo implica que estemos haciendo cinco o seis cosas a la vez estamos conversando con estudiantes estamos evaluando, estamos leyendo un PPT estamos leyendo un documento es posible hasta que tengamos un libro al costado y tenemos que hacer todo eso a la vez y es un tema que me parece interesante el trabajo y justamente cómo hacemos que eso sea dinámico y fluido y por eso tenemos hoy día a Pamela Galese, ella es licenciada en educación por la Universidad Católica ella se especializa en e-learning y se especializa en aplicaciones de tecnologías de información y comunicación en educación, tiene experiencia en docencia y en elaboración de material didáctico y asesoría docente en la UPC y ella trabaja en la dirección de aprendizaje digital y online dado de la UPC ¿Cómo estás Pamela? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estás Roberto? Muchas gracias, muy contenta de estar aquí muy emocionada de poder compartir con ustedes Ya, este es un tema muy interesante porque, o sea, esto de tener una comunicación fluida y dinámica en las sesiones de aprendizaje es todo un tema porque, de hecho tenemos que estar a veces dos o tres veces al día en una sesión Zoom con una sección, con otra sección en un curso, en otro curso entonces, yo creo que este tema va a ser de mucho interés para los docentes Este, dale, arranca Exacto Exacto, sí, como bien dices estamos pues ahorita en una situación no solo complicada se nos presenta complicada por el tema de salud sino se nos presenta complicada en el tema educativo al área educativa se le ha presentado un reto un reto súper grande, muy grande y vemos cómo estamos intentando afrontarlo de la mejor manera pero realmente es bastante difícil es un reto complicado y vemos esfuerzos, ¿no? Vemos esfuerzos de las universidades de los colegios cómo están haciendo todo lo posible para que los alumnos tengan acceso a sus horas de clase a actividades de lo más significativas que se pueda pero siempre ahí se ven sus dificultades Voy a compartirles el material para que podamos ver de qué se trata esto Ya se está viendo Bueno, nuestro tema es cómo facilitar una buena comunicación verbal y escrita en una sesión síncrona y la idea es pues justo esto estamos en la casa por ejemplo y tenemos a los chicos en sesión y tenemos que estar acompañándolos no solo como papás sino como profesores el reto que se nos presenta es muy difícil porque justo lo que se pierde es esa comunicación se ha perdido mucho ese contacto se ha perdido básicamente el contacto físico que es el más importante en la sesión de clases y ahora tenemos que trasladar todo esto a una situación online Los profesores se preguntan ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para comunicarnos bien con los chicos? ¿Cómo hacemos para que ellos se comuniquen bien? ¿Cómo hacemos para que tengan darles una buena retroalimentación? ¿Cómo hacemos para ver también sus producciones escritas? ¿Para ver sus producciones orales? ¿Cómo hacemos para que esto realmente fluya? Y lleguemos al objetivo que es el aprendizaje significativo Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos una comunicación constante y dinámica eso es lo que queremos que cuando estemos en una sesión online el alumno pueda estar comunicándose siempre no queremos una sesión online en la que entremos y por ejemplo el Zoom o el Hangouts la plataforma que estén utilizando el Teams que está ahora de moda y de repente tose en silencio el profesor bueno, voy a empezar la sesión coloca un PowerPoint y empieza la sesión Esto no es lo que queremos justo lo que buscamos es que los alumnos tengan material rico para trabajar y sí se puede en las sesiones online las sesiones online nos pueden ayudar mucho porque nos dan muchísimas posibilidades y a través de eso aterrizar en lo que es la comunicación constante y dinámica no queremos eso queremos alumnos que entren que hablen que conversen que comenten que no se queden callados que levanten la mano que utilicen las herramientas lo mejor que puedan y tenemos muchísimas herramientas en estas plataformas la participación activa obviamente queremos que los chicos estén siempre conectados siempre participando al menos en mi experiencia personal veo que los chicos están en una sesión y en algún momento llega pues este momento del aburrimiento y se quedan así se relajan no saben qué hacer con su cuerpo no saben cómo manejar el espacio es importante para eso mantenerlos activados mantenerlos siempre en comunicación la colaboración es algo difícil de lograr en un entorno digital ¿cómo puedo lograr la colaboración con mis alumnos? ¿qué tan fácil es que ellos colaboren entre ellos si están cada uno en su casa? no tienen forma de conversar no tienen forma de intercambiar básicamente por chat o por audio ¿cómo voy a lograr esta colaboración? ¿qué tips, qué estrategias o qué técnicas puedo utilizar para lograr esto? y lo que mencionaba la retroalimentación constante sí es importante retroalimentar así parezca que es muy difícil retroalimentar así parezca que es un mundo ¿cómo voy a retroalimentar a través del online? no me va a entender igual no va a tener las mismas las mismas formas la misma transmisión de la información ¿cómo me voy a expresar frente a mis alumnos si solo tengo la pantalla para eso? o incluso algunos alumnos no conectan su pantalla o es difícil lograr verlos verlos de esta manera aunque sea a través de las pantallas ¿cómo logro esta retroalimentación constante? el uso correcto de las herramientas de los gestores en un asesor virtual o videoconferencia y con eso me refiero a que sepamos con técnicas muy sencillas cómo utilizar el levantar la mano las encuestas ¿no? también el respetar los turnos básicamente ¿no? que es lo más importante respetar los turnos mantener los micrófonos apagados saber en qué momento me toca participar y en qué momento puedo dar mi comentario todo este uso compartir las pantallas y sobre todo también últimamente se está utilizando el trabajo en grupos ¿no? los breakout rooms o los grupitos que uno puede formar dentro de estas plataformas por ejemplo en Collaborate o en otras plataformas en el Teams también se pueden armar grupos y los alumnos pueden trabajar ahí ¿no? en ese caso también entonces esto es lo que buscamos en una comunicación online que tenga todos estos elementos y para eso vamos a ver el aspecto de la comunicación primero es muy importante que el profesor ponga las pautas claras al inicio de la sesión eso es vital si no hay pautas claras la sesión online no va a fluir no se va a dar de la misma manera va a haber interrupciones o va a haber cosas no deseadas en la sesión entonces es importante que el profesor ponga las pautas claras al inicio primero silenciar micrófonos ¿no? empezando con eso silenciar micrófonos hay unos gestores que permiten silenciar los micrófonos de forma automática el moderador ¿no? o el host tiene la posibilidad de silenciar los micrófonos de todos genial eso puede funcionar tanto en primaria en primaria o en secundaria también pero otra cosa también es la autonomía ¿no? si yo les doy a los chicos la posibilidad de silenciar los micrófonos y les digo miren vamos a utilizar los micrófonos en el momento en que yo les pida silencien por favor porque es una cuestión también de respeto hacia el otro y también una cuestión de saber regularse autorregularse ¿no? entonces es importante esto que lo tengan interiorizado en el caso de los más pequeños obviamente voy a silenciar yo los micrófonos y voy a ir abriendo para dejar la participación de cada uno ¿no? levantar la mano para hablar súper importante así como se hacía en las sesiones presenciales levantar la mano para hablar es vital tenemos en casi todos los gestores la herramienta de levantar la mano y nos permite como profesores tener un orden ¿no? tener un orden para las participaciones el profesor podría incluso tener al lado si es un poquito más lo más gráfico ¿no? escribir ¿no? mira le toca tal le toca tal yo ya tengo apuntado o tengo mapeado o hago una captura de pantalla y veo quién está primero y quién ver después voy ordenando también mi sesión ¿no? siempre y cuando esté en un momento que esté participando comunicación preguntas levantar la mano para hablar es una regla importantísima uso de reacciones durante la exposición o preguntas las reacciones son estas interacciones que tienen los gestores de videoconferencias que son levantar la mano las caritas los emoticons hay aplausos también hay otro tipo de herramientas que vamos a ver más adelante que permiten que el alumno interactúe de alguna forma de forma bastante sencilla con las reacciones cuando el profesor está exponiendo cuando sus compañeros están exponiendo cuando se está dando una participación luego de esto tenemos respetar el turno de los compañeros para participar que ya se mencionó al inicio es importante que se marque también esta pauta cada uno tiene su momento para participar es importante tenerlo claro descansos o pausa activa es súper importante en una sesión online el alumno de lo que he visto y de lo que sé también incluso yo que estoy siendo alumno ahorita en una maestría tenemos tiempos largos largos frente a la computadora y si necesitamos este momento de pausa activa entonces tenemos una sesión por ejemplo de dos horas hacer una pequeña pausa de cinco minutos párense un momento estírense den una vuelta tomen un vaso de agua todo esto es importante para que la sesión realmente fluya para que no sea una sesión tan pausada tan monótona el alumno necesita momentos también para el descanso y para una pequeña pausa y sobre todo que esta pequeña pausa va a permitir que luego reactive todo lo que estamos haciendo estamos trabajando en algo denso estamos en temática estamos viendo esto tenemos una pausa hacemos como un refresh refrescamos todo y volvemos nuevamente a la carga a trabajar sí es importante participaciones breves eso también es importante que el profesor mencione sus participaciones por favor que sean breves tanto de forma oral como escrita somos no sé 20, 15, 30 alumnos en esta sesión necesitamos escuchar a todos o a la mayoría entonces sí requerimos que se puedan medir que se regulen y que puedan ser más concisos en sus participaciones ahora hay dos puntitos importantes bueno bastante importantes que también he estado viendo se debe ofrecer a los alumnos la agenda de actividades apenas tú empiezas la sesión es muy importante que les digas esta va a ser nuestra agenda primero vamos a hacer esto luego vamos a hacer lo otro por una simple cuestión de orden y para que el alumno también tenga las expectativas claras de qué es lo que va a hacer entonces él va a saber tengo tal cosa primero tal cosa después yo me voy ordenando pero también para que los que van entrando luego los que van llegando luego y se van uniendo a la sesión ya sepan en dónde nos encontramos más o menos entonces tengo yo una agenda compartida y voy viendo y voy viendo en qué momento estoy entrando qué está sucediendo no es todo improvisado brindar a los alumnos tres minutos antes de solicitar su participación una breve reflexión un momento de reflexión este es un tip muy importante una técnica muy importante en la que antes que yo les pida participar o les pida comentar les brinde por lo menos tres minutos para que reflexionen entonces así tan sencillo como esto chicos vamos a hacer una ronda de participaciones vamos a hacer una ronda de comentarios piensen tres minutos reflexionen con respecto a este tema con respecto a esta pregunta suelto la pregunta suelto el comentario y tienen esos tres minutos eso me va a ayudar mucho a mí para ordenarme también pero les va a ayudar mucho a ellos para que puedan ordenar sus ideas y empezar a transmitirlas de la mejor manera que es lo que pasa a veces que yo les digo ya vamos a participar y empiezan todos a levantar la mano para poder tener oportunidad de participar pero en esa prisa en esa rapidez en que suceden las cosas a veces el alumno dice una cosa que no quiso decir o se equivoca o en los nervios participa y no era lo que él quería entonces sí es importante tener este tiempo de reflexión para que el alumno se analice vea qué es lo que voy a decir cómo voy a organizar mis ideas y sea lo más preciso posible la participación lo más precisa a ver entre las técnicas de comunicación oral que ya muchos conocemos la mayoría de profesores conoce las técnicas que utilicen el aula también se pueden trasladar a este momento online entonces tenemos preguntas intercaladas lo que estaba subjetiendo ahí era que fueran luego de cada subtema hasta tres participantes que puedan que puedan colaborar o participar en esta sesión ¿cómo pasa esto? tengo mi sesión he empezado estoy tratando un tema y hago un corte hago un corte y suelto una o dos preguntas a ver chicos esta es la pregunta esta es la segunda pregunta bastante sencillo y pido la participación limitada tampoco voy a pedir que participen entonces tengo estas dos preguntas a ver participemos comenten ustedes qué opinan qué piensan de una forma bastante dinámica porque los alumnos se tienen que mantener como se decía al principio en actividad no puede haber tiempo muerto es difícil el silencio es importante pero en este caso el online se debe mantener mucho el dinamismo entonces estas preguntas intercaladas cada cierto tiempo en los temas que voy trabajando me van a ayudar a mover un poco a los chicos a mantenerlos en actividad luego alternar entre participaciones voluntarias y dirigidas tan sencillo como que les diga este ahora me toca como dijo al principio vamos a participar todos y el que desea levanta la mano pero hay momentos en los que yo también les voy a pedir les voy a decir a ver no sé pues Juan participa tú no sé Raúl te toca participar a ti y también yo quiero buscar esa participación dirigida también podría no tiene nada de malo si en algún momento se da alternar entre ambas alternar entre esta voluntaria y entre la dirigida solicitar ejemplos a los alumnos sobre el tema tratado eso también es importante para que ellos puedan aterrizar los temas ¿ya? trato un tema tengo ya preguntas estoy llegando como que a lo más importante de estos temas pero hoy falta algo para redondear ¿y qué es ese algo? es un ejemplo el ejemplo me da esa facilidad de darle un contexto a lo que estoy hablando ¿no? por ejemplo no sé se me ocurre estamos hablando pues de la célula qué sé yo ¿no? y les estoy hablando de la célula y de repente empiezo a hablar pues de no sé las enfermedades que estamos estamos viendo estamos viendo lo que está pasando ahora ¿no? con el COVID cómo esto está afectando a nuestro a nuestro sistema a nuestro organismo no sé darle un contexto a las cosas ¿no? pero yo les voy a preguntar en este momento a ellos denme ustedes los ejemplos y con eso voy a hacer que ellos también se muevan y también se activen y también saquen busquen dentro de sí lo que saben lo que tienen lo que conocen y de acuerdo a su contexto qué pueden ofrecer para darme esos ejemplos eso también me va a ayudar mucho a ver en el caso de las preguntas intercaladas que estamos viendo los ejemplos con respecto a esto eran que conforme se vaya exponiendo pueden ir surgiendo estas interrogantes de verificación estas preguntas que yo lancé durante mi exposición estoy exponiendo mis preguntas pueden ser tanto para obtener información adicional como para verificar que el alumno realmente está prestando atención entonces sí es importante las preguntas tanto de verificación como de contenido ¿no? o sea unas de contenido por ahí y otras para verificar si realmente me estaban prestando atención o no o yo estoy hablando y nadie está escuchando ¿no? es importante estas preguntitas se puede solicitar a los alumnos hacer preguntas respecto al tema a fin de despejar dudas jamás olvidar que en la sesión online también se puede el sistema nos ayuda mucho a que el alumno siempre esté al tanto a todas las preguntas que pueda porque este es el momento que tenemos ¿no? tenemos esta hora de sesión y este es el momento en que yo tengo que ayudar recordar la participación breve a través de los micrófonos eso bueno ya se mencionó pero es importante que durante el tiempo de preguntas intercaladas el alumno sepa medirse maneje mucho el tema de la autonomía el tipo de participación es lo que explicaba hace un rato solicitar solicitar la participación voluntaria a través del micrófono recordar usar la herramienta de levantar la mano o elegir estudiantes al azar ¿no? a ver hasta ahí ¿cómo vamos? ¿vamos bien? eso era más o menos una especie de enfoque de la comunicación oral vamos muy bien ya seguimos entonces en el caso de las técnicas de comunicación escrita parece difícil ¿no? parece muy difícil que en Zoom o en Teams o alguna de estas herramientas Collaborate se pueda trabajar con comunicación escrita de forma efectiva ¿no? porque uno dice bueno en el chat voy a escribir pues cinco líneas dos párrafos ¿no? y no le encuentro mucho el valor a eso a ver un momentito pero pero sí este entorno online a veces me parece limitado yo veo y digo es muy poquito ¿cómo voy a poder transmitir por ahí? ¿cómo nos vamos a comunicar? es demasiado limitado ¿no? no le encuentro mucho la forma a esto algunos profesores que recién se están enfrentando a este mundo online y también lo veo por experiencia propia de mis pequeños están luchando ¿no? están luchando realmente por manejar bien estas herramientas están luchando con el tema de los micrófonos de los chicos las cámaras cómo comparto pantallas se me cae a veces esto se me pierde la señal son tantos detalles que atender que uno se está olvidando a veces de lo importante ¿no? se olvidan a veces de lo importante que es la presencia los chicos ya están ahí hay que aprovechar el momento que tienen ahí y entonces y se marean a veces y piensan no no voy a poder y menos comunicación escrita ¿cómo les voy a pedir que escriban? ¿cómo yo voy a verificar? es demasiado limitado para mí pero sí se puede ciertas técnicas que nos pueden funcionar para este punto evitar la exposición constante por ejemplo el profesor empieza pues a hablar empieza a contar su tema y está hablando 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 y los alumnos pues se están aburriendo un poco ¿no? entonces sí necesitan preguntas necesitan momento de pausa activa necesitan hacer algo con las manos en el caso de los más pequeños es muy importante así parece que posible trabajar con material concreto en el caso de los más pequeños por ejemplo les hacen hacer pues no sé fichas para trabajar matemáticas les hacen hacer barritas para hacer el tema de las decenas en manualidades les hacen hacer manualidades ahí mismo está la computadora la tablet y se puede trabajar con ellos se les pide vayan a traer una hojita vayan a traer una cosa y los chicos eso los mueve los motiva y les va a dar justo lo que necesitan que es lo concreto que se ha perdido ¿no? porque estamos ahorita todos en el online entonces sí es importante hacer cosas que te saquen un poco del contexto expositivo ¿no? entonces el profesor estuvo exponiendo mucho, mucho rato 20 minutos los alumnos se aburren ya se quieren ir quieren apagar la cámara hay aplicaciones que nos permiten generar esta interacción con los alumnos una de ellas es Menti que algunos la deben ya conocer me permite lanzar preguntas o pedir comentarios a los alumnos y recibo las retroalimentaciones los comentarios las preguntas súper rápido bastante rápido entonces simplemente les digo cojan el celular y yo he creado previamente una actividad en el Menti los chicos entran en el celular responden a las preguntas y esto yo lo puedo ver y lo puedo proyectar con mis alumnos entonces sáquenle mucho el jugo esta herramienta al Menti porque bueno es open es abierto te permite crear muchas preguntas y no solo te da respuestas que puedes ver online sino también te genera cuadros estadísticos te da te permite hacer encuestas te permite hacer globos de texto donde puedes más o menos sondear o no sé el significado de una palabra por ejemplo y te da sobre todo la cantidad entonces si tú tienes tus 20 alumnos ahí puedes verificar si los 20 han entrado al Menti puedes verificar si los 20 contestaron puedes verificar cuántos están conectados cuántos no cuántos se fueron cuántos dejaron las cosas entonces me ayuda también un poquito para verificar quiénes están comprometidos con esta sesión están haciendo lo que estoy pidiendo pero también para obtener información muy rica que se puede interpretar muy bien y se puede incluso más que nada se puede ver y ellos la pueden ver lo que están haciendo el Socrates también es una herramienta importante que les pido que exploren permite lanzar también preguntas pero también se puede hacer tipo juegos entonces yo les pongo también creo previamente en el celular en la aplicación y luego les pido entren con el celular pongan su código es bastante sencillo e intuitivo y se produce una especie de competencia una competencia buena se produce una competencia entonces les doy un jueguito a través de puntos van respondiendo preguntas van ganando puntos y va saliendo una tabla de porcentajes a ver quién va quién es el ganador tiene unos emoticones es bastante simpático y me permite esta evaluación que a veces decimos cómo voy a evaluar en el online si el alumno va a tener acá su cuaderno me va a copiar todo y no voy a poder saber si él realmente está aprendiendo estas aplicaciones me pueden ayudar mucho más rápido de forma rápida instantánea y tener resultados que ellos pueden ver y se pueden comparar y pueden retroalimentar discutir puede ayudarme mucho a retroalimentar también igual este tipo de juegos y dinámicas el uso del chat para comentar comentarios breves aportes o preguntas el chat a veces lo hemos satanizado y pensado que no el chat nos puede servir mucho sobre todo cuando yo estoy exponiendo puedo utilizar el chat como una herramienta para complementar lo que estoy diciendo entonces estoy exponiendo estoy hablando del tema y pregunto por ahí lanzo mis preguntas intercaladas y el alumno va participando a través del chat les pido escriban su comentario a través del chat todos estos chats que yo tengo todos estos comentarios que voy recibiendo los puedo incorporar en mi sesión los puedo incorporar en el dictado de mi clase bueno obviamente ya con la práctica uno se hace más ágil en mirar el chat e ir hablando y puedo incorporar mira lo que dice este Pepito está bien lo que dice Juan lo que dice Pedro miren este comentario este ejemplo lo incorporo voy sacando más contexto le doy más riqueza a mi exposición para que no se vuelva tan plana y para que ellos sientan que están participando en la sesión porque si no yo estoy de expositor y el alumno no siente que yo participé no siente participé no participé nunca me llamó el profesor no hice nada no estuve solo viendo entonces si es importante incorporar que es significativo lo que están haciendo que sirve de algo que estoy ahí que sirve de algo que estoy participando lo que estoy comentando y tanto sus aportes como sus preguntas ahora esta parte comunicación escrita es importante solicitar elaborar trabajos presentaciones o word breves durante los trabajos en grupo cuando yo los agrupo cuando los agrupo en estas salas de reunión dentro de la misma aplicación de videoconferencia o cuando los pido un trabajo en grupo les puedo solicitar rápidamente que creen una presentación por ejemplo he lanzado una pregunta sobre un tema y les puedo decir ya ahora en grupos de tres vamos a crear una presentación sobre esta pregunta sobre este tema sus comentarios como ustedes lo contrastan esto con lo que pasa en su comunidad como ustedes lo contrastan con lo que está pasando en sus colegios o con lo que está pasando en su contexto y les pido estos trabajos rápidos no pueden ser largos no pueden ser extensos no pueden me lo entregas mañana no tiene que ser en ese mismo momento entonces nos agrupamos hacemos estos trabajos y rápido se entregan y se retroalimentan bueno esto es la interacción que ya les estaba explicando hacer preguntas de sondeo ¿no? a través de la verificación y herramientas online un ratito por favor un momentito por favor un momentito por favor no te preocupes no te preocupes dale tranquila no eso es cosa que a mí sí me ha pasado que a veces cuando estoy yo dictando o ha sido un trabajo por ahí aparece un pedido de dibujar un yacaré como ¿me puedes dibujar un yacaré? por favor y sí son cosas que totalmente pasan listo ya ahora sí pasó la interrupción a ver bueno esto es lo que les comentaba de la interacción hacer preguntas de sondeo verificación a través de las herramientas online para generar interacción a través de estas herramientas el Mentimeter el Genial y el Socrative y las reacciones que no olvidemos que son muy interesantes para trabajar también el uso del chat y los trabajos los trabajos breves en Word que se solicitan o en PPT en cualquier herramienta que se pueda pedirles trabajos breves siempre va a ser que se muevan los chicos a ver algunas técnicas que favorecen la participación bastante sencillas preguntas al inicio de verificación y de opinión entonces sí es importante separar ese tipo de preguntas tengo preguntas de inicio ahí se me pasó algo muy importante de comentarles que es que cuando empiezo mi sesión online a veces el profesor puede pensar yo voy a empezar mi sesión online y voy a empezar a presentar el tema porque a mí se me pasa la hora y después tengo la otra sesión online de las 9 después me toca la de las 10 después la de la tarde no me va a dar el tiempo entonces sí es importante tener un momento de un si se puede llamar conversación libre conversación coloquial o chat chat este no sé chat relajado si se puede decir así un momento coloquial con los chicos sí ¿por qué? porque eso hacíamos cuando estábamos en clase ¿no? eso hacíamos llegábamos a las clases nos parábamos frente a los chicos y empezábamos oye ¿qué tal el día? ¿no? ¿qué han hecho? ¿cómo les fue el fin de semana que hicieron? esa pequeña interacción por no sé por tal vez tan pequeña que parezco y sin significado es muy muy importante que se ve y en este medio online también se puede entonces llegar y la primera pregunta no va a ser ya ¿de qué se trata el tema que vamos a tratar hoy? ¿la célula? ¿qué sé yo? matemáticas ¿no? sino chicos ¿qué tal? ¿qué tal el fin de semana? ¿qué fue lo que hicieron? ya sé que todos estamos en casa pero algo habrán hecho ¿no? cuéntenme ¿vieron esto? ¿lo que pasó? generar una mini conversación una pequeña conversación bastante coloquial que rompa ese hielo con los chicos y que los prepare para que luego tengan el momento de concentración ya entonces preguntas de inicio sí es importante a manera de sondeo mis preguntas de inicio preguntas de verificación también que es las que mencionaba hace un rato conforme voy avanzando voy haciendo mis preguntas de verificación y preguntas de opinión que son también muy importantes cuando yo ya lancé un tema o cuando ya expliqué algunos de los tópicos que estoy trabajando preguntar sobre su opinión directamente ¿no? entonces una pregunta directa ¿qué opinan ustedes sobre esto? ¿qué opinión les merece este tema? pero no solo se queden en la opinión ¿no? sino ¿qué opinas y pero qué le cambiarías? ¿qué opinas tú cómo lo mejorarías? ¿qué opinas y cómo lo aterrizas en tu contexto? ¿qué opinas y cómo lo trasladas a lo que tú vives a tu no sé a tu experiencia en el caso de personas que ya están estudiando no sé una carrera o tienen una maestría y son de diferentes rubros ¿cómo lo aterrizas tú en tu empresa donde trabajas? ¿cómo lo aterrizas en tu situación? entonces todo contrastado con lo que uno vive con lo que uno hace para que el alumno sienta nuevamente que está siendo parte de esta sesión que todo no es afuera de él sino que tiene que ver con uno mismo presentación de casos fundamental porque a través de la presentación de casos yo voy a hacer que todos participen voy a generar la participación la presentación de casos de todo tipo estoy en el tema tal y sí puedo presentar el caso 1 para que se analice luego presento el caso 2 lo voy dividiendo tal vez en grupos la presentación de casos es fundamental para poner al alumno en situación para ponerlo como en aprietos y ver cómo resuelve esta situación entonces sí es importante presentar un contexto una dificultad un problema para que él pueda ya luego trabajar sobre ello y de forma grupal mejor votación ágil esa votación ágil es cuando yo lanzo una encuesta rápida entonces por ejemplo chicos estamos todos entendieron todas esa parte levante la manito ponga la carita hay otras otras reacciones que se pueden utilizar y también hay una reacción de encuesta que también se puede utilizar hago una pequeña encuesta también se puede hacer una pequeña encuesta en estas aplicaciones hago una pequeña encuesta y la lanzo y luego pido la votación y ya tengo ahí más o menos un sondeo de qué es lo que de la información que tengo y eso me puede servir para seguir o para simplemente sondear en qué estoy encuestas breves también estas encuestas que mencionaba siempre estar sondeando al equipo siempre estar sondeando al grupo a mis chicos para no perder en qué están ahorita en qué estamos nos hemos quedado estamos muy lentos estamos muy rápidos cómo estoy yendo qué opinan de este tema siempre lanzar pequeñas encuestas en algunos momentos que se pueda para poder aprovechar el espacio que nos brinda las herramientas que nos brinda el online y esto sobre todo va a favorecer que ellos participen que se conecten que estén y no tenerlos alejados bueno aquí está el trabajo colaborativo en salas que se mencionó antes que es dividirlos en grupos y que en los grupos ellos vayan trabajando actividades puntuales preguntas análisis y comentarios siempre para la colaboración las actividades deben ser bien claras y bien puntuales socialización y discusión en la sala principal qué significa esto que luego que yo los he llevado a sala les he pedido por favor vayan a sala grupal vayan a hacer esto vamos a hacer este trabajo sobre estas preguntas luego tengo que trasladarlo todo a la sala principal y hacer una especie de plenario no lo puedo dejar ahí no más todo tiene que seguir su curso y luego a tener este plenario esta discusión y sobre todo que ahí voy a dar la retroalimentación es el punto uno de los puntos más importantes de las sesiones online de las sesiones presenciales es la retroalimentación porque esta me permite que el alumno siga avanzando que yo siga avanzando y que todos aprendamos de eso se trata que al final todos terminamos aprendiendo entonces no olvidar esta puesta en sala de todo lo que se trabajó en el grupal a ver en el caso de la retroalimentación si se pide que sea ágil para cada participación entonces por ejemplo un alumno participó en ese momento yo me estoy llenando de mensajes ahí en la bandeja en el chat perdón en el chat y o o mensajes este mensajes a través del micrófono ¿no? ¿qué hago yo con estos comentarios? no los puedo dejar pasar tengo que retroalimentar es muy importante que retroalimente constantemente y esa retroalimentación tiene que ser ágil no se puede quedar en ya después le voy a comentar al alumno ¿no? sino en este mismo momento que él me lo dijo rápido ahí mismo yo tengo que analizar y retroalimentar su participación mira dijiste esto ¿por qué? ¿cómo puedo mejorar esta parte? ¿qué yo te recomendaría que coloques ahí? ¿qué te recomendaría que incorpores para que mejores? una retroalimentación rápida no es necesario que sea muy complicada el uso de participaciones en el chat para complementar los contenidos lo que ya mencionaba antes que este chat enriquezca mi exposición que no se quede solo en texto que va subiendo y bajando ahí sino que yo lo utilice y que el alumno sienta que sirve para algo esa participación retroalimentación a cada grupo al finalizar el trabajo grupal eso también es importante no solo traer todo a sala y discutir sino preguntar a ver el grupo 1 ¿qué cosa hizo? ¿cómo lo hizo? cuéntenos y sobre eso yo retroalimentar promover comentarios de los demás participantes hacia una buena intervención a veces olvidamos que sí es bueno el reconocimiento el reconocimiento a las participaciones a veces podemos pensar no, pero si yo lo felicito a él los otros se van a poner pues incómodos celosos qué sé yo no puedo felicitar mucho pero no pero si tiene una buena participación sí la tengo que felicitar si tiene una buena intervención yo tengo que decir oye, muy bien lo hiciste muy bien dijiste un punto muy importante redondeaste una idea y con esto yo voy a también motivar a los demás a que participen siempre que no se queden a que a veces el alumno se queda corto y dice no, pero no quiero levantar la mano no, levanta la mano motiven motiven a través del reconocimiento la persona necesita reconocimiento en todos los aspectos y más el alumno entonces sí es necesario la que este que yo lo felicite que yo valore sus comentarios pero sobre todo que se dé esta participación de todos también para retroalimentarse mutuamente comentarios de los demás participantes hace una buena intervención no solo yo sino también ellos a ver tenemos el comentario de tal alumno y ¿qué opinan ustedes? que no se quede solo en que yo lo felicito sino ustedes ¿qué opinan? y por ahí sale otra opinión ah, yo opino esto me parece genial yo opino lo otro no, no estoy de acuerdo y genero también un debate que es importante que se dé porque es parte de la retroalimentación también entonces tengo retroalimentación de mi parte y tengo retroalimentación de parte de todos y eso va a ser mucho más rico el aprendizaje porque todos aprendemos hasta ahí estamos bien seguimos a ver con respecto a la colaboración con respecto a la colaboración que sí había mencionado proponer actividades en equipo de colaboración con grupos de tres o cuatro integrantes procurar que estos grupos de trabajo no sean muy extensos y también se puede dar no solo preguntas sino también puedo plantearles que vean un video por ejemplo entonces en el caso de los chicos que están secundaria o pregrado se puede plantear que revisen un video entonces yo lanzo los links de los videos miren vamos a revisar este video previamente yo ya tengo todo preparado revisen este video y respondan a estas preguntas o revisemos y luego comentamos siempre darles tener algo ya listo para preparar así como hacíamos en una sesión presencial ahora en el online nos facilita porque todo es copiar y pegar tengo mi link acá lo copio el chat listo ahí les paso su link ahí les paso la imagen que tenemos que analizar ahí les paso el texto que tienen que revisar rápidamente para poder analizar entonces esto sacarle mucho el provecho mucho el provecho a las herramientas virtuales que tenemos ahora se puede plantear también de buena revisión o la exposición de un tema que los alumnos respondan de dos a tres preguntas de análisis o reflexión y que exponen en sala común lo que ya se mencionó que se utilicen las preguntas para que luego se intercambie en la sala común se puede proponer también debates colaborativos en las salas grupales para que lleguen a una conclusión sobre un tópico trabajado que luego se comparte todo esto lo mencioné en el anterior y la idea pues es que todos compartamos que aprendamos juntos que intercambiemos y que no se deje de lado la retroalimentación y acá está la retroalimentación ágil está más detallada retroalimentación ágil a los alumnos de acuerdo a sus participaciones procurando que los conceptos queden claros yo no puedo dejar que el alumno siga avanzando si no lo he retroalimentado no puedo dejar que el alumno se quede con dudas no puedo dejar que el alumno se quede con dudas eso también es un trabajo difícil de realizar en estos entornos online no sé si me están escuchando si me están viendo no sé si me están haciendo caso o no tal vez ya se durmieron ¿no? entonces ¿qué hago? ¿cómo hago para que los chicos estén ahí y se conecten a mí? tengo siempre que estar en comunicación con ellos no dejar la comunicación por nada promover que haya retroalimentación entre pares lo que ya mencionaba que si nos retroalimentemos mutuamente tal vez a través de preguntas directas ¿no? o sea tú Lucía ¿qué opinas de la opinión del mensaje de la opinión que dio no sé Juana? directo ¿tú qué opinas? y el alumno se va a despertar ah ya mira yo opino eso también va a querer participar aprovechar los comentarios del chat para enriquecer la exposición eso ya se mencionó y al final los trabajos grupales el docente puede retroalimentar brevemente e incorporar comentarios de los demás fomentando lo que ya mencionaba que es el aprendizaje colaborativo ¿no? no dejar para nada este aprendizaje y bueno estas herramientas que he colocado acá son las que generalmente estamos usando para para las para las videoconferencias para las llamadas ¿no? está el Meet me parece el Skype algunos todavía utilizan el Skype el Blackboard Collaborate que es el de ahora Hangouts también tiene su su herramienta el Zoom el Teams también ¿no? en todos estos casos hay muchas herramientas perdón sí muchas herramientas en cada uno de estos gestores que nos permite que la comunicación sea más fluida ¿ya? entonces tenemos en todos me parece que sí en todos el levantar la mano las reacciones el compartir los archivos o documentos no se olviden que tenemos que tienen un montón de herramientas por explorar ahí y compartir los audios ¿no? enviar archivos todo tipo de interacción que se pueda hay que aprovechar todas las herramientas para que se pueda lograr más interacción entonces exploren exploren mucho las herramientas miren mucho qué tienen qué pueden utilizar equivóquense prueben lancen apreten todo lo que quieran porque solo de esa manera van a poder aprender ¿ya? entonces explorando viendo y en una sesión tal vez hay un montón de herramientas hay fondos para poner a los chicos hay cosas muy muy dinámicas y muy divertidas que se puede trabajar con ellos sin perder de lado que el punto es que la comunicación nunca se pierda que nunca deje de fluir que siempre esté ahí y que enriquezca sobre todo el aprendizaje significativo que queremos a ver ahí he puesto más o menos un esquema de cómo podría ser una sesión participativa más o menos completa en la que tenga elementos de comunicación oral y elementos de comunicación escrita bien fomentados yo no me quedo atrás en esto entonces primero pautas claras vital pautas claras segundo las preguntas intercaladas no olvidarme de las preguntas siempre las preguntas en todos momentos las preguntas participación voluntaria y dirigida esta participación que les mencionaba yo puedo pedirla puedo solicitarla o también puedo como así en clase decir a alumnos por alumnos quiero que tú participes y tú también tal vez no quieran pero igual hay que probar pero en principio participación voluntaria uso de aplicaciones interactivas en encuestas muy importante que utilicemos las herramientas que nos ofrecen los gestores de las videollamadas solicitar ejemplos siempre solicitar ejemplos a los alumnos mis ejemplos tal vez yo digo sí mis ejemplos son geniales van a graficar muy bien todo pero no hay cosas que el alumno tiene que yo no tengo idea hay cosas que yo no sé del alumno entonces sí es bueno que yo saque un poco de él a través de pedirle sus ejemplos pedirle sus experiencias porque ahí de paso lo estoy conociendo más trabajo grupal importantísimo el trabajo grupal no me puedo quedar en la sala general les tengo que pedir en algún momento hagan un trabajo grupal si los puedo agrupar los agrupo si es que la herramienta que yo tengo no me permite hacer separación por salas o por grupos solicitarles que ellos se agrupen y luego me envíen el trabajo o que comenten entre ellos todos tienen celular todos tienen internet bueno la mayoría y pueden comentar por ahí y retroalimentación grupal no me puedo olvidar de la retroalimentación porque no solo tiene que venir de mí sino que tiene que ser una retroalimentación entre todos y también una retroalimentación que me afecte a mí como profesor porque al final de esta clase de la próxima clase de todas mis clases yo termino y digo qué aprendí de los chicos porque también aprendí yo qué hice qué me salió mal qué me salió bien hablé mucho hablé poco debí poner esto todo todo me va a servir mucho a mí como profesor para aprender les va a servir a ellos obviamente y va a hacer que enriquezcamos el aprendizaje eso es más o menos eso sería todo ay acá son mis conclusiones me había olvidado y bueno es básicamente lo que les estaba mencionando la comunicación aurelia escrita es fundamental la voy a leer durante una sesión de aprendizaje virtual ya que existe distancia en todos los aspectos ya perdimos lo físico ya perdimos todo lo físico entonces tenemos estas pantallas tenemos los micrófonos todavía tenemos nuestra voz nos podemos escuchar nos podemos ver hay que pedirle a los chicos en la medida de lo posible que siempre prendan sus cámaras ya chicos siempre prendan sus cámaras yo quiero verlos quiero saber que están ahí no me importa si están así quiero verlos que estén ahí ya presentes en la medida de lo posible a veces no se puede no los podemos obligar por X razones pero siempre que estén ahí para romper esta distancia la distancia es psicológica de percepciones y de comprensiones ya no nos podemos leer igual a cuando estábamos en presencial y bueno hay una referencia ahí abajo para que la revisen se deben establecer las pautas de comunicación desde el inicio de la sesión el uso de las herramientas y la brevedad yo desde el principio tengo que marcar las pautas de cómo va a ser esta sesión siempre las pautas claras así sean me digan no son grandes si saben no las pautas claras desde el inicio siempre a nivel de la comunicación oral el docente debe establecer nexos de comunicación y mantenerlos durante toda la sesión a través de la participación ahí está el nivel de participación que yo tengo que ir fomentando yo voy a establecer estos nexos no sólo de forma académica preguntándoles sobre el tema o el tópico los nexos y esta confianza que yo debo desarrollar con mis alumnos también se desarrolla con pequeños comentarios que no tienen nada que ver con la sesión como la conversación previa al inicio cuando recién empecé y les dije chicos ¿cómo están? ¿qué hicieron? estas pequeñas conversaciones ayudan a generar nexos con mis alumnos y están lejos en sus casas pero yo puedo mantener esos nexos con ellos a nivel de la comunicación escrita el alumno debe ser partícipe en la construcción del aprendizaje a través de sus aportes preguntas ejemplos y comentarios es muy importante que el alumno participe que meta su mando que escriba que hable que mande sus audios que yo escuche su voz es muy importante que él esté presente en la sesión y que él sea parte de la sesión para que él sienta que realmente está aprendiendo algo que tiene que ver con su vida y que no se ha quedado en esa pantalla que todos mis aportes mis comentarios mira el profesor mencionó lo que yo dije el profesor un ejemplo mío lo no sé lo felicitó utilizó un ejemplo mío para hacer alguna alguna acotación todo es importante que yo recoja de mis alumnos no solo para conocerlos sino para enriquecer el aprendizaje de todos que es lo que lo que se busca ¿no? eso es muchas muchas gracias muchas gracias por su atención a ver gracias Pamela preguntas hay varias preguntas y comentarios Julián Contreras claro hay un tema de conectividad definitivamente podemos dejar de compartir por favor Pamela si se sigue viendo ahí está para que nos vean ¿no? es necesario dice Ana Aldazabal es necesario que los estudiantes se sientan atendidos y que se tomen en cuenta lo que aportan Mariana Neira pregunta ¿cómo favorezco la participación esta pregunta matemática? a veces algunos no son mucho de comunicación oralmente trae su micrófono sobre todo para exponernos sus dudas ¿cómo monitoreamos qué están comprendiendo? ya en el caso de matemáticas claro depende del nivel ¿no? si estamos por ejemplo en primaria es mucho más fácil porque yo les puedo pedir que resuelvan algo rápido ¿no? entonces les podría pedir resuelvan esta operación rápido y si es posible me la mandan si es posible mándenmela entonces la mamá pues la persona que está al lado la persona que puede ayudar manda al profesor a la misma envía la respuesta ahora si pueden muéstrenmela ¿no? entonces escriban hacemos todos la operación yo los estoy viendo estamos trabajando juntos ahora muéstrenme la respuesta tenemos las cámaras aprovechemos el recurso de la cámara y muéstrenme la respuesta y yo más o menos voy verificando ahora ¿qué pasa si yo les pido denme la respuesta correcta? y todos empiezan a escribir 20, 20 y todos 20, 20 y ya no tengo que hacer solo pongo 20 porque todos están poniendo 20 entonces eso tal vez nos ayude mucho el chat pero sí las imágenes ¿no? utilicemos mucho la cámara utilicemos las fotos también si se puede no sé en algunos colegios no se puede utilizar el WhatsApp pero tal vez tienen un Cianet una red una plataforma envíenme las fotos para yo verificar que lo hicieron y que yo vea obviamente que es con su letra ¿no? en el caso de los más pequeños en el caso de los más grandes las imágenes utilicemos las imágenes las fotos para obtener obtener las respuestas la retroalimentación perfecto luego seguimos matemática bueno Alan Lazal también nos hace un comentario yo también lo entiendo como un comentario crítica me parece totalmente acertado considerando que somos 17 en este grupo en el que estamos en esta sala de chat en esta sala de Zoom ¿se podría interactuar más en ese tipo de capacitaciones? por supuesto o sea yo creo que lo que está diciendo porque justamente no interactuamos porque no han hablado todos aquí como ejemplo hubiera sido bueno sí, sí ¿por qué no? si se puede ¿por qué no? hay algunas herramientas pregunta Mariana Neira que te permitan crear salas para grupos pequeños y así tener varias salas y poder ir monitoreando ¿cómo se llaman esas herramientas? ah bueno en herramientas bueno en los gestores de llamadas por ejemplo este del Collaborate sí se puede crear pequeñas salas de trabajo ¿no? ahora en el Zoom en el Zoom también se puede agrupar sí también se puede agrupar es cuestión de ver es cuestión de ver que cada herramienta tiene su opción de generar grupitos en ese caso ¿no? sí tienen su opción de generar grupos el Google Meet también tiene opción de generar pequeños grupos de trabajo ok siguiente pregunta ya para realizar una sesión de tutoría necesito generar un ambiente de confianza ¿existen algunas dinámicas técnicas para esto para crear este ambiente de confianza a través de estos medios digitales? ya en una sesión de tutoría ¿no? ya en este caso yo creo que funcionaría mucho que el alumno así como dijo no sé si es la misma participante que interactuemos todos en esta sesión que el profesor o bueno el profesor o el que está a cargo puede contar una experiencia eso ayuda mucho ¿no? yo por ejemplo les voy a contar la experiencia de lo que pasa con mis pequeños por ejemplo me pasa esto y les voy a contar una experiencia voy a abrir un poco de mí para generar un poco de apertura también en ellos y ahora les pido que ustedes también me comenten ¿cómo ustedes resuelven esto en sus hogares? ¿cómo ustedes resuelven esto en su trabajo? a ver cuéntenme abro micrófonos y el que desee puede participar cuando yo cuento algo de mí o me muestro un poquito más infidente puedo obtener tal vez un poquito de infidencia de confianza de los demás entonces sí ayuda mucho al vínculo a establecer un vínculo de confianza el comentar el hablar el simplemente tener una conversación bastante abierta ¿no? nos ayuda bastante y pedirles a ellos que también compartan con nosotros perfecto luego Mariana Neira también comenta claro también se puso un powerpoint de google docs y ahí se ponen las fotos de resolución de un ejercicio exactamente claro claro sí bueno no sé si hay otra pregunta o comentario a ver si hay alguna pregunta o comentario desde desde youtube a ver vamos a entrar a youtube vamos a revisar a los amigos de youtube acá hay una pregunta de Clea Salazar esa es la revista ¿existe alguna secuencia? dale léalo léalo tú ¿existe alguna secuencia metodológica para sesiones virtuales o es la misma de una sesión tradicional? en realidad yo creo desde mi punto de vista que podríamos jugar con esto ¿no? el online nos da la posibilidad de modificar las cosas de cambiarlas para que funcionen ¿no? para que funcionen mejor entonces yo podría empezar con mi motivación ¿no? con un comentario que se esté yo un video y podría pasar a un trabajo y podría nuevamente regresar a una motivación entonces el online como es no hay presencia física si requiere que yo me replantee la secuencia metodológica no puedo hacer lo mismo de motivación desarrollo y cierre no va a funcionar tal vez igual entonces si requiero hacer un ajuste y ese ajuste significa que yo cambie el orden de las cosas que juegue un poco con eso para favorecer el aprendizaje ¿no? entonces si puedo hacer saltos si puedo mover toda mi sesión y agregar y agregar nuevos elementos también no quedarme en lo del tradicional no quedarme en lo mismo sino agregar nuevos elementos recursos videos que se yo trabajo grupal retroalimentación y luego volver entonces si si puedo puedo modificar todo ¿cuánto tiempo debe durar? a ver ¿cuánto tiempo debe durar? una sesión es que en realidad depende mucho de la edad ¿no? por ejemplo en pequeños lo ideal es que no esté enfrente de la pantalla más de dos horas durante todo el día ¿no? y entonces vemos por ejemplo ahora que les están poniendo horarios de dos horas después dos horas o después una hora después otra hora después más tarde otra hora al final en total terminan siendo como cuatro horas ¿no? pero la sesión online depende mucho la duración de la edad de la persona ¿no? entonces el niño no puede estar frente a la pantalla mucho tiempo podrían ser no sé la atención por ejemplo serán pues démosle 20 minutos de atención así una buena atención pueden ser 20 minutos después ya es la atención va a bajar ¿no? entonces una buena sesión media hora una buena sesión media hora para adultos sí pues media hora también 40 minutos ¿no? en el caso de adolescentes adultos sí de media a 40 minutos pero más de eso es muy extenso y es agotador esta comunicación es bien agotadora ¿no? claro Ana Aldo Sábal dice el tema no es la cantidad de horas sino lo que se ofrece ¿no? soy adulto y me aburro cuando escucho sí es verdad si estás escuchando y no participas sí va a llegar un momento que te vas a cansar sí es necesario también abrir e interactuar sí pero yo estoy pensando en estos métodos tipo este o sea en estas dinámicas tipo podcast ¿no? o sea uno de un podcast o sea tú puedes o sea tú podrías tener ahí es diferente ¿no? ahí creo que es un poco diferente porque tú lo pones y estás concentrado solo en este audio y sí bueno yo también siento que el podcast ayuda mucho cuando quiero tener un panorama completo de un tema ¿no? entonces estoy ahí ya listo yo tengo casi todo en ese podcast ¿no? sí funciona pero cuando hay una persona al frente en esto de las videollamadas es más complicado y sí pues llega un momento que es agotador ¿no? es agotador entonces el tiempo no debe ser muy largo sí es verdad no debe ser muy largo a ver incluso los podcasts no son tan largos o sea es decir un podcast te dura 25 minutos tú puedes tener un audio escuchando a alguien 25 minutos o sea ok tengo amigos que tienen podcast yo tengo unos amigos que tienen un podcast que cada episodio dura aproximadamente 3 horas y media lo cual es una salvajada ¿no? pero en realidad claro o sea un podcast dura 25 minutos hay un podcast muy bueno de ciencia para niños de un chileno ahorita no me acuerdo el nombre y claro son 25 minutos pensando que un niño va a poder estar concentrado más o menos escuchando a alguien hablar 25 minutos claro pensando en su tiempo de tensión en el tiempo de tensión de un niño ¿no? sí pero sí en el caso del adulto podemos un poquito más un poquito más claro pero efectivamente este tampoco podemos tener sesiones tan largas Mariana Neira dice claro la clave está en interacción y las actividades que harían esa sesión síncrona de modo que el estudiante le encuentre un sentido una actividad si no sea aburrir claro exacto como dice Mariana Neira si no lo hago participar como no ha participado nadie estamos fritos yo tengo que no me refiero a la interacción también en el en el en el en el en el en el de los micrófonos ¿no? o sea sí es importante que el chico participe escriba y todo pero también escuchar su voz ¿no? entonces si yo hago o utilizo todos los medios que tengo micrófono texto trabajo grupal mucho más rica va a ser la interacción ¿no? mucho más rica va a ser el aprendizaje entonces sí para encontrarle un sentido una utilidad tiene razón ¿no? bueno una pregunta más la última pregunta comentario o saludo también pueden mandar decir saludos a alguien y los vamos a leer si no si no esto es todo por acá también preguntaban del aula invertida ajá si el aula invertida funciona bien sí sí funciona sí el aula invertida puede funcionar muy bien si está bien bien planteada bien estructurada puede funcionar muy muy bien ¿no? pero hay que saber o sea hay que saber qué le pongo este cómo dosifico la información no le puedo dar 20 videos para que vea y luego que venga a hacer algo ¿no? sino dosificar videos dar variedad de información dar variedad de recursos no solo uno ¿no? ya perfecto entonces perfecto entonces ahora vamos a ver las las próximas sesiones vamos a imitar un ratito aplicar lo que están recomendando tiene razón Ana Aldazaba bueno eso sería con todo con nosotros ha sido bastante estoy muy muy contento de haberte podido conversar contigo Pamela de hecho otra vez esta es una serie de webinars dirigidas al tema de aprendizajes significativos hemos tenido habilidades de un asistente online con Beatriz Gutiérrez hemos tenido a Katy Guaringa hablando de las claves para las violaciones efectivas en línea acabamos de tener una este sesión con Pamela y con nosotros es hasta el próximo martes 11 de la mañana apunten su calendario inscríbanse es planeando sesiones online sin cronas efectivas la expositora es Diana Cueva también de la dirección de aprendizaje digital y online dado de la UPC pasen la voz avisen sus colegas a sus amigos a sus amigas y estaremos con todos y todas el día martes 19 11 de mayo a las 11 am hora peruana muchas gracias Pamela muchas gracias muchas gracias Roberto y muchas gracias a todos los que pudieron participar chau 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 gracias chau 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 chau